Informar a la opinión pública y explicar por qué hoy y cuando toquen el Senado votaremos no a la confiscación de los recursos del IDH que se está pretendiendo hacer mediante la ley de incentivo a la exploración de hidrocarburos. En primer lugar, esta ley viola el referéndum sobre el gas del año 2004 que establecía que el IDH debería dedicarse a educación, salud, camino y empleo. Esta ley, la ley de hidrocarburos, recoge el mandato de referéndum y no puede ser cambiado el mandato popular. En segundo lugar, queremos observar que en ninguna parte de la ley se deja claramente establecido que tal cual establece la Constitución, todos los nuevos contratos vendrán a la Asamblea Legislativa para aprobación por parte de este órgano del Estado de estos contratos. También observamos que a pesar de que la Constitución ya establece cuáles son los tipos de contratos que se puede establecer con las empresas petroleras y que la ley 3058 establece cuáles son los tipos de contratos, esta ley pretende darle al Ministerio de Perú la facultad de que por resolución ministerial apruebe los modalidades de futuros contratos. Al mismo tiempo, queremos dejar claramente establecido que va a ser la primera vez que se va a confiscar recursos que hoy se están dedicando a educación y salud por parte de municipios, gobernaciones y universidades públicas para transferírselos a las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque durante 10 años en los cuales el gobierno y yacimientos recibieron miles de millones de dólares por ingresos, por hidrocarburos, por los precios altos, no hicieron exploración. Hoy tenemos reservas más bajas que antes. Y se pretende que cuando las gobernaciones, los municipios y las universidades públicas están bajando en promedio 40% sus ingresos por la disminución de los precios internacionales, se les confisque un 12% para financiar este fondo. También observamos que en ninguna parte se prevé que el gobierno nacional vaya a contribuir al fondo. Todos los recursos del fondo están proviniendo de la confiscación del 12% de universidades, municipios, gobernaciones y pueblos indígenas. Por lo tanto, creemos que esta es una ley confiscatoria que trata de solucionar un problema generado por este mismo gobierno que no invirtió los ingresos cuando había precios altos para elevar las reservas y que desde tal punto de vista viola la autonomía, viola los ingresos departamentales, municipales y universidades públicas y no asegura ningún derecho para quienes están aportando el fondo. Todos esos discursos de que les van a devolver 4 o 9 veces más, en ninguna parte de la ley se establece cómo va a ser la disolución a los aportantes. Mientras a las empresas petroleras se les da incentivos por 20 años a los aportantes, a los municipios, a las universidades y a las gobernaciones, esta confiscación es de carácter permanente, no tiene ningún tiempo de duración. O sea, de aquí para siempre quedaría con 12% menos. Por lo tanto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores votaremos no a esta ley y al mismo tiempo exhortamos a la gobernación, a los municipios y a las universidades públicas que se pronuncien frente a una ley confiscatoria que le va a quitar los recursos de educación y salud que hoy están ya disminuidos para atender la necesidad de la población, va a transferírselo a las empresas petroleras frente al incumplimiento del gobierno en los años anteriores en esta responsabilidad. ¿Se ha explicado que esta confiscación del 12% no se va a realizar sin previo garantizar en lugar de la exploración de los lugares? Son dos cosas distintas. El vicepresidente solo está contando una parte de la verdad. Él dice que a las petroleras no le van a pagar si encuentran petróleo o gas, pero a las gobernaciones, municipios y universidades le van a confiscar de toda forma y en ninguna parte dice que si no encuentran se lo van a devolver. Por el contrario, la confiscación comienza el año 2016 y la misma ley dice que recién a partir del 2019 se pagarían los primeros incentivos. Incluso se nos explica por parte de los entetidos que un proceso de exploración duraría cinco años por lo menos. Durante cinco años el gobierno iría acumulando en este fondo los recursos confiscados a las gobernaciones, municipios y universidades sin todavía pagar los incentivos. Y las gobernaciones, municipios y universidades no tienen ningún derecho sobre este fondo ni en su administración, ni en su rendimiento, ni se prevé cómo se lo fiscalizaría o cómo se lo devolvería en caso de que no se encontrasen estas reservas nuevas.